No sé por qué, pero siento que me excita demasiado. El día de hoy pondremos a prueba la pasta mágica, esa que te pone tan, pero tan cariñoso con tu pareja. Aprovechando que hoy voy al gimnasio con mi novia, se la voy a poner en su proteína para ver cómo reacciona. Veamos el video. No sé, pero desde el cero tú me comencé a decir que es súper extraña, ve como, sí, no sé, como algo de barro, como que... No sé, pero como que tengo una sensación de barro, es como que... No sé, como que... No, cuál, me morí muy fuerte de calor. Y eso que apenas estamos empezando a morir, manches. Ay, qué delicioso, mi amor. No sé por qué, pero siento que me excita demasiado. ¿Qué? Diablos, señorita. ¿Me ayudas? Ven, ayúdame. Ayúdame, aquí pongo nada. Voy a hacer unas sentadillas. ¿Qué necesitas? Tú me vas a ayudar con la barra porque hay que ponerle esto. Pero bueno, necesito que te pongas aquí atrás. ¿Cómo? Ponte aquí, párate aquí. ¿Para ayudar con qué? Sí, así. Agarra la barra. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? Ay, güey, qué rico, mamón. Tranquilo, Ned. Piensa en la Biblia. Sagrada Biblia. Ay, qué gracioso. Amor. ¿Cómo quedaron? Ven, ayúdame. No hay problema. 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 No, mi, me voy a quedar abajo. Ayúdame. Mira, aquí te llevo. Me amo mucho. ¿Qué puedes? Ay, no. Así no. Es que necesito que no lleves tan lavada para la mano. No hay problema. No sé, me siento extraña. Creo que me siento extraña. No sé, como una situación rara. Y si vamos al dejo ¿A qué? Al dejo Acabamos de llegar de tener dolor No, 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 no Hacemos caer de nervios Y venimos a entrenar ¿A qué? Me haces un dolor Me haces un dolor así Voy a dormir ¿A qué? Cuatro minutos Ya me puse agua pero no sé ¿Te gusta el pulgador? Sí Es que no sé si me pasa porque me decían No me quedé ¿Y ya? No sé Así lo sé ¿Qué? ¡Cear la truña! Ramón, mira Mira, mira No, no, no ¿Apas que nos sentó? No, no, no Mira, no, no Mira, no, no Mira, no, no Ya va a tener una animación Así que No, no, no ¡Apas que nos sentó! No, no No, no son hace No, no ¿Las azúas ganas? No me voy a dar la vuelta, no me voy a dar la vuelta, no me voy a dar la vuelta. Amor Ven Es el sacito Ven Amor, ven, amor ¿Cómo crees? Ay, me van a ver afuera, ven Ya me quité las mallas Ay, bebé Ven, ya me las quité Ven Que buena onda Me van a ver afuera Vamos a ver A 20, 20, 20 A 20, 20 A 20 A 20 Vamos a ver Vamos a ver A 20, 20, 20